Cuarta edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro.